¿Cómo andamos? Hola Juan Manuel, muy bien y les agradezco mucho el espacio. Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Cómo anda el Partido Demócrata? ¿Por dónde pasa la actualidad de esta fuerza política, Mercedes? Mira, el Partido Demócrata acaba de renovar autoridades con Roberto Ajo a la cabeza, quien ha sucedido a Marcos Niven. Y también lo acompaña un hombre del sur en la fórmula que es Mario Castelero. Mario Castelero. Que fue candidato a intendente de San Rafael. Exactamente. Y Alejandro Argentini que es una concejal electa de La Valle. Bien. Ese recambio se hizo recientemente, Mercedes. No, con antelación a la cuarentena. Y, bueno, recién han podido asumir las autoridades porque tuvieron que adaptar todos los mecanismos a la nueva situación. Bien. Los mecanismos formales. Pero sí, renovados, con muchas ganas de trabajar. Un partido que, si bien, digamos, sufrió una fuerte crisis, como todos los ciudadanos lo han podido advertir, está con fuerza retomando su protagonismo y hemos tenido, ahora tenemos mayor representación. Bien. Y hay jóvenes, mujeres que se van sumando y adhieren a la idea, ¿no es cierto?, de un partido provincial que defiende los intereses de Mendoza. Bien. Y las expectativas del Partido Demócrata en la provincia, digo, para poder ocupar de alguna forma en las próximas elecciones que serán las legislativas, ¿no? ¿Cuáles son esas expectativas que desde el Frente, el partido y esta fuerza política tienen ustedes, Mercedes? A todos, siempre como tercera fuerza, o sea, aspiramos a recuperar ese lugar de tercera fuerza, y ojalá que fuese de primer fuerza, ¿no es cierto?, que ocupamos históricamente. Mendoza tiene una ventaja y un punto a favor y que hace a la solidez de nuestras instituciones democráticas, que es la existencia de un sistema multipartidista, que permite equilibrar el juego de poder. Y lamentablemente, durante estos últimos años, al menos 15 años, nuestro sistema de partidos se ha debilitado, se ha desinstitucionalizado, y aparecen fuerzas esporádicas, que aparecen, emergen al escenario político, y después se van diluyendo, y eso da cierta inestabilidad. Por eso creemos que yo soy partidaria de volver a construir, o a contribuir, a construir un sistema de partidos sólidos. Mirá, suponete, Uruguay. Ellos van a la vanguardia en la región y tienen un sistema de partidos estable. Acompaña la estabilidad democrática y económica también. Bien. Mercedes, vos como legisladora, ¿no?, de la provincia de Mendoza, preguntarte, de alguna forma, esto que plantea hoy el Ejecutivo Provincial con la reforma inminente de la Constitución. ¿Qué pensás cuando el mismo gobierno provincial, de la mano de Rodolfo Suárez, dice que buscan, de alguna forma, unificar y hacer un sistema, en vez de ser bicameral, que sea unicameral? ¿Qué pensás de esta postura? En particular, nosotros, desde el Partido Demócrata, si bien ha sido un partido reformista, también creemos en la estabilidad de las normas. Nuestra Constitución del año 2016 fue muy sabia y somos partidarios de introducir cambios a través de enmiendas. Fíjate, la última limitación a la reelección de los intendentes fue impulsada por Marcos Niven, por un referente demócrata. Pero no creemos que sea oportuno impulsar una reforma integral y en particular, de eso ya se lo adelantamos a Suárez cuando visitó nuestro comité durante la campaña, que desde nuestro partido no estábamos de acuerdo con crear un sistema unicameral. ¿Y por qué? Mira, todas las experiencias muestran que la unicameralidad, más que reducir los costos a la larga, termina incrementándolo y que a la vez se resiente el sistema republicano porque pierde ese rol de cámara revisora que juega una de las dos, sea Senado o Diputado. Y hay otras maneras de bajar los costos de la política. Bueno, de manera personal, yo impulsé un proyecto para reducir los salarios de los legisladores y de todos los asesores. Podría impulsarse, ¿no es cierto?, un achicamiento del gasto mucho más significativo disminuyendo los salarios de todas las cúpulas de los distintos poderes, por ejemplo, o reducir el gasto en pauta oficial, en viáticos, en otros tipos de gastos que son superfluos y que realmente, si uno tiene en cuenta el peso de la... Ahora no tengo el porcentaje en mente que me ha desdibujado, pero el peso de la planta de personal permanente en la legislatura es muy significativo y se lleva a la mayor proporción del gasto, con lo cual, erradicar una de las cámaras no representa una disminución de las erogaciones importante, pero sí le va a dar un golpe muy fuerte a la institucionalidad republicana y después esto seguramente se suceda porque es mucho más fácil controlar cuando hay una cámara que optarla desde el Ejecutivo, con lo cual esto va a dar lugar a la reelección y después a una reelección por un término, reelección indefinida y después vamos a empezar a conocer el fenómeno del caudillismo, por eso no estamos de acuerdo. Bien, bien. Estamos en línea con Mercedes Llano, diputada provincial por el Partido Demócrata, en línea a esta hora con Día Radio TV para todo el sur de Mendoza. Mercedes, ¿qué pensás también respecto a, de alguna forma, instalar esto que vos recién mencionaste, así como al pasar, una ley en Mendoza, una ley provincial, obviamente, de regulación de pauta oficial? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven con buenos ojos? ¿Se lo han planteado al Ejecutivo? Yo hace mucho tiempo fui concejal y lo presenté. Sí. También he participado, Marcos Mida impulsó un proyecto también basado en mi iniciativa. Bueno, nosotros somos partidarios de regular la pauta oficial, también que se someta a licitación, que hoy está exenta, y que se distribuya sobre la base de criterios, sobre todo objetivos, a los fines de garantizar el derecho a la información. Bien, muy bien. Mercedes Llano está entonces con nosotros, diputada provincial por el Partido Demócrata. Preguntarte, Mercedes, sobre un proyecto que habrías presentado para poder crear un registro de cargos y contratos desempeñados por personas con discapacidad. Contanos cuál es el objetivo de esto y un poco de qué trata puntualmente este proyecto que has presentado en la Cámara. Mira, tomamos como referencia una experiencia impulsada en el orden nacional, vía una resolución. Como seguramente muchos de los oyentes tengan conocimiento, que en general la ley nacional, las leyes provinciales, y las distintas ordenanzas municipales, han estipulado una cuota de cargos para ser ocupados por personas con discapacidad. O es un porcentaje del total de cargos o es un porcentaje del total de ingresos. Ese es el sistema que estableció nuestra provincia. En el orden nacional, a fin de constatar si efectivamente se cumplía o no con esa cuota, se creó un registro para ir controlando en qué medida los distintos organismos cumplían con ese porcentaje. La cuestión es que los números indican que no están muy lejos de cumplir con esa proporción, pero sí permite ese registro realizar un diagnóstico efectivo sobre su cumplimiento al objeto de formular políticas públicas que se orienten a incluir a las personas con discapacidad en el sector público. Siempre cumpliendo, ¿no es cierto?, las condiciones de competencia que prevé la ley. Entonces, esa experiencia es la que en cierta medida queremos replicar en nuestra provincia para que se registren los ingresos y la proporción de esos ingresos que es cubierta por personas con discapacidad, tanto en el Estado provincial como en los organismos descentralizados y en las empresas estatales. Bien, bien. Mercedes, obviamente en este proyecto y demás, ¿pensás que se le da el espacio necesario a las personas con discapacidad tanto en lo público como en lo privado hoy en la provincia de Mendoza? Y mira, por lo que nos hemos... Según datos del INDEC, de un informe que realizaron en el año 2018, la tasa de empleo hacienda... Era 32 o 33 por ciento. Bien, bien. Y un 25 por ciento de los... Un 25 por ciento de los hogares viven personas con discapacidad y ese porcentaje aumenta en cuyo. Claro. Entonces, a lo que voy, ¿qué es baja la inserción? Y entiendo que desde el Estado hay que garantizar y dar el ejemplo y garantizar esa inserción. Siempre, ¿no es cierto?, bajo la exigencia de condiciones de idoneidad, de una manera competitiva también, para que se acceda a ese lugar de manera digna, ¿no es cierto? Bien, tal cual. Claro, ustedes por esto de alguna forma buscan que se cumpla con el cupo de ingresos de personas con discapacidad... Discapacidad, digo, al Estado también, ¿no? Exacto, ese es el objetivo al Estado, al Estado provincial. Claro, claro. Exactamente, que es a donde nosotros, en el ámbito en el que podemos regular. Es decir, que si suponete, se producen 100 ingresos anuales, porque está... Lo que marca la ley es que se dan ingresos anuales. Si se producen 100 ingresos anuales, es que 4, al menos, de esos ingresos sean cubiertos por personas con discapacidad. Muy bien, muy bien. ¿Por dónde camina este proyecto, diputada? Y recién ha ingresado, así que caminará por alguna de las comisiones. Bien, ¿se espera, entonces, hay expectativas para un futuro cercano, imagino, Mercedes? Y esperemos, mirá, cuando fue concejal lo presenté, no me lo probaron, pero esperemos que... Entiendo que es un tema de la inserción, la inclusión de las personas con discapacidad al ámbito laboral, es un tema que se va instalando con fuerza, no solo en la agenda institucional, sino en la agenda de la ciudadanía. Claro. Entonces, esperemos que sea más receptivo este tipo de propuestas. Muy bien. Mercedes, lo último, y te agradecemos por este contacto con Dial Radio TV, bueno, voz a la voz de esta fuerza política, el Partido Demócrata, entonces, como diputada provincial, preguntarte respecto al diálogo que hoy tienen con la oposición, perdón, con el oficialismo, ustedes como oposición, y el diálogo, ¿cómo es hoy con el Partido Demócrata, por ahí, esa propuesta de alguna forma con el oficialismo, con otras fuerzas de la oposición también? ¿Cómo es hoy eso en la Cámara? Mira, hay una realidad, esto también te lo voy a opinar desde el lado de la teoría, como politóloga, pero nosotros no tenemos en nuestra provincia experiencias de gobiernos de coalición, ni en el orden nacional, entonces, lo que sucede en el orden, lo que sucedió con Cambiéramos en el orden nacional, también se replica acá, a nivel subnacional. Hoy los partidos políticos están desdibujados, y un gobierno de coalición, como ocurre en Uruguay, en ese tipo de gobierno, el diálogo se da entre los partidos, no entre personas en particular. Y ese diálogo, o sea, tenés distintos tipos de gobierno, coaliciones electorales, parlamentarias o de gobierno. En mi opinión, Cambiéramos en el orden nacional, solo se circuncluyó a operar como una coalición parlamentaria, y algunas personas individualmente eran incorporadas al gabinete. En nuestra provincia, yo creo, hasta ahora, que ha asumido el formato más de una coalición electoral, y algunos visos de coalición parlamentaria tiene, pero realmente el partido, al partido, no se lo consulta como institución, no hay diálogo entre los presidentes, y tampoco hay participación en la formulación de políticas públicas, nosotros nos enteramos en la mayoría de los casos, y casi en la totalidad, cuando los proyectos llegan al legislativo. Sí hay reuniones, pero bueno, son cuestiones, si no trasciende esa fase, o esa instancia, ¿no es cierto?, que dé lugar a un diálogo más fluido, es difícil considerarla como una alianza parlamentaria y de gobierno, y es una cuestión más estrictamente protocolar. Muy bien. Mercedes, te damos las gracias por el contacto con el sur de la provincia Ideal Radio TV. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Mercedes Llano, diputada provincial por el Partido Demócrata, esta fuerza política, de alguna manera, charlando sobre el rol que tienen hoy como oposición, también, por ahí, el diálogo, si es que existe, también con el oficialismo, y a propósito de un proyecto también relacionado con la Cámara de Diputados, también para poder crear, de alguna forma, el registro de cargos y contratos desempeñados por personas con discapacidad en el Estado, ¿no? Así que, bueno, este cargo, de alguna forma, se busca encontrar, lo que decía la diputada, a través de un registro, poder llevarlo adelante de alguna forma.